El gobierno del estado dio las acciones operativas para reforzar la seguridad de las carreteras estatales, principalmente en la autopista siglo XXI, y evitar accidentes y robos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En la conferencia de prensa de los lunes, el mandatario dijo que entre las acciones se encuentran las pruebas de alcoholímetro y la del carrusel. Esta última consistirá en que patrullas de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública encabecen convoyes de vehículos pesados para que transiten a una velocidad que no ponga en riesgo a tripulantes de otros automóviles. El operativo iniciará desde el ingreso a la autopista y se mantendrán los puntos más álgidos de la vía. Bueno, el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes y Lesiones, donde participó la concesionaria, la SCT Federal y nosotros, tomó las siguientes determinaciones. Primero, se recomienda a la Guardia Nacional realizar vigilancia y control de velocidad a través de operativos, radar e implementar puntos de alcoholimetría en lugares estratégicos de la autopista del Estado. Y para tal efecto, la Guardia Civil del Estado, la COEPRIS y demás autoridades competentes en el Estado deberán coordinarse. Ahorita el general Ortega nos va a dar a conocer el plan de patrullaje en esta carretera siglo XXI. Vamos a patrullar con policía del Estado, con Guardia Civil de Caminos para tener mayor presencia y, sobre todo, para que tenga actuación la Guardia Civil del Estado en la autopista siglo XXI. Por su parte, Elías Ibarra, titular de la Secretaría de Salud, explicó que ya se inició con las pruebas de alcoholímetro, se han hecho 60 de ellas y solo uno dio positivo. Las pruebas serán aplicadas de manera aleatoria de los ingresos a la autopista. Eso a través de las jurisdicciones sanitarias de Morelia, de Pascua, Aruapan, Apexingán y Lázaro Cárdenas se van a llevar la toma de muestras, en este caso, para el alcoholímetro y algunas sustancias tóxicas o nocivas que ponen en peligro al conducir vehículos a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud. Ya se han implementado algunas acciones. En la entrada de la autopista de Lázaro Cárdenas se dio bien visto por la población y, sin duda, se van a seguir realizando estas en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional y la Secretaría de Salud. Apoyo de la Guardia Civil, sin duda, que fortalece bien cada uno en su ámbito de competencias. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratina al Aire.